Para arrancar el juego en el Estadio Nacional se enfrentan el equipo herediano y también la Liga Deportiva de la Juarencia, el árbitro central ya con su credómetro en cero. Iremos el partido, arrancará el juego en el Nacional en esa reposición de la jornada 6 del Campeonato. Silvata a su referee comienza la fiesta del fútbol. Comienza el partido entre la Liga Deportiva de la Juarencia y el equipo herediano. Con este valor que queda dividido en rechazo es de la Liga Deportiva de la Juarencia. El balón en las alturas aparece Villegas, el esférico lo va a quedar Antony López. López jugando para Alexander López, ahora en corto con Daniel Villegas. Villegas retrocede, juega a sector defensivo para Porfirio López. López dejando la salida ahora con Henry Figueroa. Figueroa que tiene espacio, arranca Figueroa, toca para Alan Guevara. Guevara con el balón y viene Guevara entregando por el centro para Alex López. El esférico lo controla Antony López, se la pierde la salida del equipo herediano. Pero corta el cuadro deliguista. Manejando Porfirio López. López deja la salida para Daniel Villegas. Villegas avanza con el esférico, entrega con Rojas. Rojas se va al frente, engancha. Rojas retiene, prefiere devolverse. El cambio de la mitad del terreno con Garrido, Garrido cambia. Ahora sobre el centro derecho, el ataque de Alan Guevara. Guevara en frente a la marca, retrocede con Freddy Álvarez. Álvarez lleva la pelota a Freddy. Filtra a Vico Guevara, Guevara que va. Y hay bandera en alto. Bandera en alto del asistente indicando una posición previda. Será tiro libre. El esperatorese, Alex Kip, perdió. Una buena incorporación por parte de Alan Guevara. Bien, milimétrica, ¿verdad? Milimétrica. Ahí la tendremos más adelante para el análisis. En profundidad, la liga deportiva de la Juelense, no más en el arranque del partido. Viene cuando se cobre el team libre. La salida del equipo peruano con Daniel Cambronero. Cambronero en apertura, en la cancha. Manejando la pelota del Team Florencia. Retrocede ahora para el guardameta, Daniel Cambronero. Cambronero que toma el esférico. Tenemos apenas dos minutos de partido. Entrega la salida con Keiner Brown. Brown retrocede con Cambronero. Cambronero que reviente de pierna izquierda. El balón llega a mitad del terreno. En donde controla el equipo peruano. Se va al frente ahora con José Guillermo Ortiz. Ortiz con el control. Saca la pelota del costado. Luis Díaz intenta ir con Jimmy Marí. La cobertura de los salistas. En la recuperación es Porfirio. Porfirio juega Branton y López. López con Villegas a la pierna. La recuperación es de Keiser Puller. Puller dejándola para Keiner Sarabia. Sarabia ahora con Luis Díaz. En el manejo sobre el costado. Derecho retrocede Díaz. Entrega la pelota para Keiner Sarabia. Sarabia todavía más atrás con Keiner Brown. Brown arranca con el balón dominado. Keiner que lo tiene. Puede abrir el terreno de juego. Llorace entrega al costado para Christian Reyes. Reyes dejando atrás otra vez la pelota con Keiner. Keiner buscando la salida. Tiene el balón del equipo herediano. Keiner Brown levanta para Reyes. En el control del esférico pone la pelota en piso. Juega para Jensi. Tejera se devuelve. Vuelve a encontrar a Reyes. Que viene a meter el pelotazo. Lo hace Christian. Caminando el juego para Díaz. Que no puede. Se le va la pelota a Luis Díaz. Escapa en la última raya. Y se le saque de portería para Liga Deportiva Lajualense. Se presenta Liga Deportiva Lajualense. Con una línea de cuatro. Como ya es costumbre de parte del profesor Torres. Usando en este caso a Porfirio López. Y a Jerry Figueroa como los dos centrales de marca. Por la derecha. Alguien que aparece ante la falta de ese lateral derecho. Que por alguna sanción o alguna lesión no está. Allen Guevara. Muchos volantes en mitad de cancha. Freddy Álvarez, Anthony López, Álex López. Garrido en la recuperación. Y el que más está colaborando ahí. En la parte ofensiva. Rojas, Rojas, Ariel Lácido. Sí, alguna pequeña diferencia con el equipo herediano. Que presenta una línea de tres. Estamos viendo a Saravia. Este hombre que hace el saque de banda. Con Reyes y con Brown. En el centro de la defensa roja y amarilla. Los jugadores Díaz y Fuller. Un poco más arriba. Haciendo la línea de cinco en algún momento. Con a Sofeif, a Saravia. Y arriba Leitón, Ortiz y Marín. Mucha velocidad en el equipo herediano. Por los costados y lógicamente agregando a esto lo de los defensas. Esta banda derecha de Fuller con Díaz. Es de mucho pilagro por lo que van haciendo. Bueno, se cobra el tiro libre. Rándalazo a Feif. Abre el centro. Corta. Horta por Espino López. Sacando el balón. Vuelve a recuperar la rándalazo a Feif. Juega atrás de Carlos para Luis Díaz. Díaz en mitad del terreno. Vente ahora el atrás. Paso en ofensiva. Pinto de un árbitro. Falta. Ahí falta de Reyes. Y el tiro libre será para Liga Deportiva de la Juárez. Y repasamos los cuatro aspectos a evaluar durante este compromiso. El primero es que Herediano seguirá cuarto. Pase lo que pase en este compromiso. Ya sea gana, empate o pierda. Si Herediano gana, clasificará y eliminará a Liga Deportiva de la Juárez. Pense eso con el triunfo rojiamarillo. Si empatan, la Liga también quedaría eliminada. Y el cuarto lugar, el 28 de abril, lo pelearían Herediano, Grecia y Cartaginés. Si hoy gana la Liga, sigue con vida el equipo rojinegro. Y el cuarto lugar se disputa entre Herediano, Grecia, Cartaginés y el conjunto rojinegro. Ahí viene saliendo ahora Kenry Figueroa. Del espacio va Figueroa. Lleva el EFENI con toca. Al costado ahora con Ale Guevara. Guevara en corto para Alex López. López con Freddy Álvarez. Vuelve para Ale Guevara. Guevara que va para López. López al ataque. Llega Liga Deportiva de la Juárez. El centro abajo corta en el camino. Eire de Sarabia. El balón. Si sale, indica el árbitro asistente. Así que está la tira de la esquina. El EFENI con la Liga Deportiva de la Juárez. Un buen rompimiento de la Liga, ¿no? Explotando muy bien el costado derecho en relación a su ataque. Este despegue que hace el volante hacia afuera, ¿verdad? Viene de adentro hacia afuera, una diagonal. Un poquito forzado el pase. Pero queriendo aprovechar que llevaba ventaja, que estaba solo. Lo hace dividido y buena intervención aquí del defensor para poder evitar una jugada más peligrosa. Claro que sí sale, ¿verdad? Sí, sale con todo el balón aquí en la cuarta venta. Daniel Cambronero. Movimiento en el área. Bala hasta que la Liga. Con Freddy Álvarez. Menta el centro que se queda corto. Rechaza la zona defensiva. Viene otra vez por el balón Freddy Álvarez. Deja que se escape al saque de manos que tiene Liga Deportiva. La Juárez. Con Alan Guevara. Guevara para Anthony López. Recibe el eférico. Baja. El balón lo pone. El piso entrega para Freddy Álvarez. El centro al área fácil. Para el guarda venta, Daniel Cambronero. Y Cambronero ya busca la salida. No se pierde izquierda. Vete largo el balón con Daniel Villegas. Una, dos veces. Se queda con el eférico Daniel. No puede salvar la zona saque de costado que tiene el equipo. Es una de las ventajas que tiene Club Sport Herediano en la parte ofensiva. Jimmy Marín, el caso de Luis Día, también Leitón para moverse, para rápidamente. Ortiz, el mismo, tratar de rápidamente desmarcarse, buscar los espacios, atacar con rapidez. Y la sociedad que genera en mitad de cancha, Randa Sanzofeifa, como Chelsea Tejeda, te produce un juego efectivo en mitad de cancha hacia adelante. Se va a cobrar el saque de portería para la Liga Deportiva. Recuerden, sobre siete minutos, cero por cero todavía el marcador en este juego. Correspondiente a la jornada seis del Campeonato Nacional. En donde hay muchísimo en disputa. El equipo Herediano que podría asegurar su clasificación. La Liga a seguir con vida en el Campeonato. Son dos finalidades, objetivos diferentes los que tienen ambos equipos sobre el terreno de juego del Estadio Nacional. Aquí rechaza las alturas el perjuntor Herediano. Le queda a José Guillermo Ortiz. Ahora para allá el Sintegeda. Le queda que pone a correr a Leitón. Llega a Leitón. Finalmente el disparo que tapa Allen Guevara en vía afuera. Y hay saque de costado que le pertenece al equipo perdido. Buen pulso este que vamos a tener. La velocidad de ambos jugadores es destacable. Quizás uno podría notar en algún momento que Leitón, por su juventud, le puede sacar alguna ventaja. Pero el otro tiene experiencia, como dice en esta jugada, para taparlo finalmente. Se cobre el saque de mano. Bueno, se viene José Guillermo Ortiz, en la última raya, viento el centro, tapa. Tapa Henry Figueroa en vía afuera. Y hay tiro de esquina que le pertenece a la esquina. Para Leitón. Una buena marca, el final de Henry Figueroa son de José Guillermo Ortiz. Una de las características que no te da ninguna bola por perdida, ¿no? El jugador guanacasteco pelea hasta la última, es forzado. Y en el mano a mano con los defensores, nunca se da de menos. Y no era fácil, ¿verdad? La jugada, salir por fuera, ojo. Se va a cobrar, tiro de esquina, rando a la Sofé y famente el centro. Te queda, que no llega, el balón que pasa. Y lentamente se va a escapar el saque de manos lateral que tiene la liga deportiva. La Conex en ese nivel. Bueno, agregan también a Tejeda, ¿verdad? En las jugadas a balón parado. Aquí está la jugada anterior. El duelo, ¿verdad? De velocidad, aceleración por parte de los dos jugadores. Ya sacaba ligera ventaja, pero le mete bien el pie a Ale Guevara. Pasa el final de Tejeda. También de Jersin Tejeda viendo la velocidad de José Guillermo Ortiz. Balón a la área que le queda a Alex López. Mente rechazo al medio. Desmiga apenas Keiner Brown. Quedó el balón fácilmente en el control de Sarani. Entregando atrás con el cuarto. Menta Capronero. Ahora en las salidas de Reyes. Tendiendo el control de Cristian Reyes. Puede devolverse, entrega mejor en el centro con Keiner. Keiner levanta la mirada. Y viene a apretar de a la Liga Deportiva. La Conex tiene que devolverse. Randall a su feife. Dejando para el cuarto. Menta Daniel Capronero. Capronero a mitad del terreno. Ayuntas en vio. En fondo Villegas. Responde de cabeza. Deja el balón al costado. Está tocando en el final de Keiner de Saravia. A ver qué dice el referee. La indicación. Y señalando que el balón le pertenece al equipo de arena. Tocaba allá afuera del terreno de juego. Keiner de Saravia. Es una discusión. Está afuera. Tiene Saravia cuando toca el balón ahí con la coronilla. La recuperación de Figueroa. Figueroa por el centro para Alex López. López al ataque. Ahora con Antonio Jómez. Cruz. Que viva por fuera. Mil Díaz. Reventando el balón. Fuera. Al saque de costado. Que tiene Liga Deportiva de la Conex. Los dos equipos en mitad de cancha buscan presionarse. No darse espacios. La tiene Liga Deportiva de la Conex. El club es por herediano cerca. Corta los circuitos. Estará a virtud de cada uno de los equipos. Hacer uno, dos, toques. La mucha movilidad. Y a partir de ahí empezar a crear el fútbol. Se va a correr el saque de manos. Buenas presiones de Saravia. Saravia que atropeña a Antonio López. Con todas las faltas. Con falta el árbitro. Incluso que votaba la pelota de Antonio López. Así que se cobra. Tiro libre para Liga Deportiva de la Conex. Alex López. El ejecución. Vamos a cumplir 11 minutos. López que venga el centro al área. Al cabezazo. Que llega en las alturas. Apenas pudo tocar la pelota de Figueroa. Ahí saque de portería. Que le pertenece al equipo de la Conex. La inclusión que tenía Figueroa. En los 10 de 6.50. Aquí tenemos la repetición. En el centro camino de Alex López. Para su compatriota. Apenas si toca. Así es muy desequilibrado en la jugada. Henry Figueroa. Tiene que repetir ese saque de portería. Para el equipo de Díaz. Con el pueblo que tiene el guardameta. Daniel Cambronero. Se vendrá la ejecución para Daniel. Presionando muy arriba. La Liga Deportiva de la Conex. Se tendrá que reventar la pelota. Juega en el corto Cambronero. Para Keiner. Keiner Brown otra vez con Cambronero. Ahora sí tiene que sacarle a Lecos. A mitad del terreno. En donde llega para el control. Jimmy Marín. Marín para Keiner. Sanabi otra vez con Marín. Tiene la marca encima de Guerrillo. La pierde. Recomendación de López. Alex se va al ataque. Llega la Liga. López. Buena. El remate que se va a desviado de Alex López. La intenta aquí colocar al ángulo. El balón por encima. Y será saque de Puerto Miguel. Los dos equipos están haciendo presión arriba. No están dejando salir cuando el balón tiene que ser despejado por un defensor. Y aquí hay un buen robo. Tiene espacio. No tiene cómo apoyarse. No ve claramente la posición de Anthony López. Y ensaya uno de estos disparos que ya le conocemos. Es un hombre que tiene esa experticia para tirar balones cruzados. De fuera del área. Sí. Y el borde interno. Algo que facilita mucho en la pegada de Alex López. Lo vimos en algún momento frente al municipal de Pérez Celedón. Lo intentó hacer ahora frente al club de Puerto Herediano. Sin embargo, el balón se fue por encima del travesaño. Y se repone Freddy Álvarez. Lo bota. Deja siempre el esférico para Garrido. Garrido para Alex López. López cambiando la árbora. Lo puede llegar Ariel Lásiter. Y será saque de costado lateral que tiene el equipo de Vierta. No ha entrado el juego todavía. Ariel. De los pocos jugadores que no hemos visto tocar el balón en forma consistente. Y su lugar a Alex López. Este remate que le financió para encima del horizonte. Y realmente buena técnica, ¿verdad? Para pegarle al balón finalmente. ¿Qué pasó? Don Hernán, le están haciendo un acomodo en la comunicación. En el intercomunicador que tienen los árbitros, se le desacomodó al central Henry Bejaran. Se va a cobrar lateral para el equipo de Vierta. Con el Keira Sarabia. Sarabia que va al frente. No llega Luis Díaz. El rechazo es Don Daniel Villegas. Ahora el balón para Anthony López. López con Alex Cruz. Luis Díaz se recupera y juega para Keira Sarabia. Responde Porfirio. La baja y la paga por el piso. Jale Sintegeda. Le queda para Leiton. Leiton da vuelta. No cuenta. No cuenta por dónde Leiton. Tiene que ir atrás para Jale Sintegeda. Le queda. Se complica. Se va al piso. Pito del árbitro. Falta. Falta sobre Jale Sintegeda. Y hay tiro libre. Le pretence al equipo de... Falta de la comete. Garrido. Suspectando a Jale Sintegeda. Baila Balde que termina marcando el árbitro. El tiro libre será para el equipo de Leiton. El cuadro dirigido por el Capet Soto. Atento a lo que sucede en el terreno de juego. Ya sobre 14 minutos. Que va a ejecutar desde el círculo central para los heredianos. Con Randa Asofeifa. Asofeifa de Jantra con Reyes. Reyes le prende a una para José Guillermo Ortiz. Ortiz devolviendo el perico a zona defensiva con Keiner Brown. Brown levanta la mirada. No lo aprieten a Keiner. Entrega el servicio para Randa Asofeifa. Asofeifa devuelve la pelota con Keiner. Tiene la salida Brown. Levanta el esférico. Hay un desvío en el camino. Le va a quedar a Reyes. Que toca de cabeza. Aparece en el medio campo Keiser Fuller. Pero corta ahora Allen Guevara. Guevara entregándola con Garrido. La estrella en el cuerpo de Fuller. Y ahí saque de costado. Lateral que tiene la Liga Deportiva La Juarense. Sobre el sector derecho. El cobro será para Allen Guevara. Guevara que es el lateral carrilero. Y por ese costado. En el equipo liguista. Devuelve la pelota Guevara para Henry Figuero. No tiene marca alguna aquí Henry. Tiene espacio. Figueroa que sale. Avanza algunos metros. Entrega la pelota para Freddy Álvarez. Álvarez se complica y lo pierde. Recomendación del herediano. Y el sigue para José Guillermo Ortiz. Ortiz va a lo botón. Hay palta sobre José Guillermo Ortiz. Y el tiro libre será para el Team Florentz. Hay un sector en la cancha. Que los equipos están buscando presionar rápidamente. Y una vez que la quitan. La transición de la mitad hacia adelante. Buscan o asociarse rápidamente. O esta que vemos de José Guillermo Ortiz. Crea todo un tiro libre. Con jugadores que. Lo estamos viendo ya ahí a Randa de Asofeifa. Va a postularse para pegarles como he hecho sabe. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Será el hombre que va a tratar de ejecutar. Quizás ahí. Lo bueno es reconocer la forma en que recupera la pelota. El mismo Asofeifa. Él es el que hace. Lo tiene claro. Es un gran lanzador. Y ahí estaba buscando el posicionamiento. De buena manera por parte de Ortiz. Se va a cobrar tiro libre. Oportunidad para el equipo erudiano. Colocando el balón Randal Asofeifa. Tendrá la oportunidad de irse a la táctica. Fija, parece un poco lejano. El barco que defiende Patrick Pemberton. Para intentarlo directo aquí de parte de Randal Asofeifa. También está colocado cerca. Parece que es Arabia. Pero va a ser Asofeifa. El hombre que le pegue. Oportunidad para el viano. Da la orden al árbitro. La ejecución será de Randal. Le sentamos su tiempo. Ahora sí le pega a Asofeifa. Hay un desvío de la barrera. Fuera. El desvío se va por fuera. Ahí está vencido Pemberton. Pero la acción al final se convierte en un tiro de esquina para el equipo erudiano. Siempre es peligroso a Asofeifa. No importa la distancia. Es un jugador con una enorme técnica para ejecutar las jugadas a balón parado. Especialmente tiros libres a esa distancia. Bueno, aquí se viene el cobro para Asofeifa. ¿Qué lo va a pegar? Randal. Levanta el servicio. Cabezazo. Que se va desviado de Keiner Brown. Le ganaba aquí en las alturas a Porfirio López. Sin embargo, su intento de cabeza se va alejando. A la portería que defiende Patrick Pepe. Este es el tercer juego entre ambos en el nuevo estadio nacional por el torneo local. Hay una victoria por equipo. Pero cuando perdieron, el técnico de la liga era Hernán Torres en 2015. Y el del herediano en 2018, Jafet Soto, estuvieron presentes en la derrota de sus equipos en este nuevo reducto de la sabana. Ahí saque de manos lateral que le pertenece a la liga deportiva. Con Daniel Villegas. Tenemos el técnico de la liga, Hernán Torres. Manejando el balón, Alex López. López devolviendo su entrega para Henry Figueroa. Figueroa la tiene, puede extender. Ya lo hace para Ale Kebara. Kebara saliendo con Henry Figueroa. Figueroa que avanza a mitad del terreno. Sigue Henry. Es que para su compañero que lo vota. No hay falta. Falta sobre Rojas. Rojas será tiro libre. Tiro libre que le pertenece a la liga deportiva. La jureza. Sorprende en el movimiento de Henry Figueroa. Se fue el hondureño como un mediocampista más. Asumió ese rol. Asumió el rol. Lo buscan en una diagonal adentro y lo hace con determinación. Falta muy clara de Keiner Brown sobre Rojas. Rojas. Y viene la pelota para Rojas. Cerca va a ir a pelearla con Keiner Fuller. El balón se escapa. A ver qué dice el asistente queda resentido. Aquí Rojas Rojas. En el perfunto de la liga deportiva. La excelente conversa incluso aquí con Keiner Fuller. Que fue el hombre que comete que envía el balón fuera del terreno de juego. En esa disputa que tuvo con Rojas Rojas. La marca suerte de Fuller. Y ya se cobra el saque de costado. Balón para Alex López. López la veca para Alengemar. Que mala que la tiene. Juega para Freddy Álvarez. Álvarez se acomoda. Va Freddy a los ataques. Entraiga para Antonio López. López saca dos marcas. Y Antonio lo escapan. Y queda el rebote siempre para la liga deportiva. La jorenza y Viñegas. Viñegas salió abandando el balón que fácilmente rechaza Geiner. Que pelea ahora con toda la liga deportiva. La jorenza la dejaron cerca del área. Y la citer. Quina. A las manos del guardameta Ariel Cambronero. Parecía clara para Ariel. La citer sacó el disparo. Y fácil a las manos del guardameta Herediano. Habíamos anotado hace un par de minutos que no había entrado en el juego. Que no tenía el calor de la presencia del balón en sus pies. Y lo refleja de alguna manera con este disparo tenue. A donde estaba el arquero prácticamente. Regalando una gran posibilidad para la liga deportiva de la jorenza. La más cara que ha tenido. Y comenta la falta de las interés sobre Luis Díaz. Esta es la jugada. Intenta achicar el club de por Herediano. Peina bien a Antonio López. A la hora de perfilarse. No coloca bien el pie. Sin embargo ya llegaba Brown como para. Imposibilitarle el remate al joven jugador de liga deportiva. De la jorenza. Se pierde una buena oportunidad para abrir el marcador. Bueno se va a cobrar tiro libre. Fuerte Max de Coltsy. Que tiene el equipo Herediano. Con randa la sopeí para dos hombres en la barrera. Oportunidad florenza. Veinte minutos. El árbitro que tiene primero las acciones. Hay llamada atención en el área. Que conversa con el José Guillermo. Que parece. Como que en el Sarabia. Unos involucrados. Unos involucrados. Porfirio. Y se vendrá la oportunidad que tiene Herediano. Con randa la sopeí para despegar. Y en el mío. ¡Gol! 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 De randa la sopeí para dobrando el estiro libre. Hay un desvío de la barrera. El cobro de la sopeí para que se estrella en el cuerpo del defensor de la liga. Aquí tenemos la repetición. Se fue Villegas. Y es el desvío. Y sobre veintiún minutos. El club es pobre Mediano. Le está ganando uno por cero en la liga deportiva. Siempre es peligroso. No deja de ser un jugador con un toque muy especial de la pelota. Se abren los de la barrera. Se abren un poco o mucho. Y ahí por ahí el toque del balón. No es con la frente. Es con un costado. Para mí es autogol. No sé cómo lo ven ustedes. Y la potencia que siempre sale del pie derecho de Ramla Sofefa. Que permite esas cosas. Que si no va con peligro el tiro a Marco en el desvío. Puede colocar como lo hizo ahora con Villegas. Y abre el marcador del equipo florense en este partido. Sí, un reto para Hernán Torres ahora. Porque nunca como local. Ya sea en el Morera Soto o en el Nacional. Sacó la victoria cuando se dio gol. Atención. Bueno, se va al frente. Lo que les estaba mencionando Hernán Torres. Como local cuando se dio gol. Ya sea en el Morera o en el Nacional. Tras ocho precedentes. Cuatro empates y cuatro derrotas. Tiene que remontar esta situación Hernán Torres. Y es que la liga desea seguir con vida en el Campeonato Nacional. En estos momentos. Herediano es el cuarto clasificado a la segunda ronda del torneo nacional. Bueno, se va a cobrar el tiro libre. Que tiene el equipo herediano. Con el guarda venta, Daniel Cambronero. Mete el servicio. Que al final rechaza Daniel Piñegas. Responde Hernán Torres. Y para recuperación del medio campo. Ahora con el Garrido. Garrido para Alex López. López con Guevara. Guevara se va al ataque. Tocaba. Está de frente, pero corto aquí. Y el Fuller. Fuller la pierda con Freddy Álvarez. Álvarez hoy viene por punto derecho. Mente el centro. Tapa. Tapa Reyes envía por fuera. Y ahí tiró de esquina. Aquí la partida de la Liga Deportiva. La Jolense. Ha arrancado bien Freddy Álvarez. Que le ha costado mucho. Meterse dentro del engranaje. La dinámica de la Liga Deportiva de la Jolense. La mayoría de los partidos. En este, en los 23 minutos. Ha sido uno de los jugadores más participativos. De los que más ha metido. Para tratar de ganar balones. Y superar la defensa. En ese sector. Ojo. Él le cobra suena para Freddy Álvarez. Oportunidad de la Liga Álvarez. Porfirio. Que no puede. Rechaza. Rechaza la zona defensiva. Se vendrá Alex López. López da vuelta. Traeca para Guevara. 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 Toque. Llega Guevara. Mente. Un centro me parece. Guevara. A lo rasante. Pasa en el área. La pelota. Y se escapa. Le saca de portería. Otro que ha estado participativo. Es este. De Allen Guevara. Por esa banda derecha. Cada vez que está Freddy Álvarez. Alex López. Se suma. Buscó rematar a Marco. Yo lo veo así también. Estaba el intento de Allen Guevara. Ya cuando cumplimos 24 minutos. Y la salida será para el guardaminta. Daniel Cambronero. Cambronero mete el balón al medio. Campos. Rechaza. La Liga deportiva. La Juense. Se viene con toda la gana. Azarabia. Queda suelto. Él es médico. La recuperación será para Porfirio. Porfirio la revienta. Se devuelve. Salabia. Queda para Villegas. Villegas. La pelea fuerte. Mente con Jeltsin. Tejera. Entropella. Jeltsin comente falte. Y ahí tiro libre. Que le pertenece a la Liga. Nobre 24 minutos. Ahí tiro libre. Y atención. Porque un guachimán. Un actor. Un vendedor. Y un imitador. Se enfrenta que esta noche. En la dulce vida. No se lo pierda. Al terminar este partido. Cuatro autogoles esta temporada ya. El conjunto rojinegro. Facundo Zavala. Patrick Pemberton. Henry Figueroa. Y ahora Daniel Villegas. Anteriormente. Atención. En el centro. Se va fuerte. Le saque de Porfirio. La última vez que tuvo cuatro autogoles. También Liga Deportiva de la Juelense. En un mismo torneo. Fue en la apertura 2017. Cuando Jonathan McDonnell. Darío Alfaro. Kurt Frederick. Y Giancarlo Agüero. Incurieron en autogol. Esa campaña. Para Liga Deportiva de la Juelense. Un señor Vinterpital. De una posición premide. Se arrancó antes. Y el estiro libre. Te mi. Te mi muy emocionado. Con lo de la dulce vida. Para que lo tengas en cuenta. Sí, sí. Tengo que apurarme. Está variado. Está variado el asunto. La ventaja es que no hay mucho tránsito. Eso es una gran ventaja. Diez minutos estoy en la casa. Bueno, Anthony López. López al frente. Llega Roger Rojas. Roger se va al frente. Roger lo intenta. Cruce. Keiner Brown. Queda suelto el esférico. Anthony López. La recuperación de Jeltsin. Te queda. Queda en la apertura para Leitón. Leitón con Jeltsin. Lo apriente la marca. La gana López. Mano de López. Hay mano de Alex López. Es lo que está marcando el asistente. Y el referee que marca el tiro libre para el club Spawner. Aquí en detalle. Creo que nunca le da la mano a Alex López. En esa disputa que tuvo con Jeltsin Tejeda. Y ahí el tiro libre que va a componer de cuarta meta. Daniel Cambronero. Está ganando Herediano. Uno por cero. Servicio largo de Daniel. Queda el rechazo en Porfirio López. El balón dividido. Bueno, con un fuerte golpe que se llevan ambos futbolistas. Uno es Reyes. Por lo menos el jugador del equipo herediano que queda atendido. Los tres rojas rojas. Juego detenido acá en el estadio. Oscar. Nacional. Maynard. Sí. Tremendo choque, ¿verdad? De cabeza de ambos jugadores. Cuando iban en disputa por la pelota en el círculo central. Y nada más confirmar autogol de Daniel Villegas. Así lo ha determinado el cuarto árbitro. Y también Henry Bejarano. En la anotación que tiene ganando al club Sport Herediano. Esta es su cara cuando paga menos en créditos y tarjeta de crédito. Gane más con BP Salario. Escríbanos al WhatsApp 70252525. Banco Popular. 50 años trabajando por su bienestar. Y precisamente con ese autogol ya ha confirmado Daniel Villegas. El último jugador de Liga Deportiva La Juvenense. Que hizo autogol ante el Herediano hace 8 años. Elías Palma el 13 de noviembre del 2011. En un empate 2 por 2 entre Liga Deportiva La Juvenense y Herediano. En el Morera Soto. Bueno, se rano del partido. Fueron atendidos los dos jugadores. Aquí de la cortesía del equipo del club Sport Herediano. La salida de Pemberton. Pemberton para Porfirio. Porfirio ahora entrega con Daniel Villegas. Devuelve el epérico para Porfirio López. Aparece por el centro Alex. Del mismo apellido. Aquí le tiene que el hondureño entrega para Jepri. Y que no. Y que no. La apertura para Algeman. Guevara que entrega para Alex López. López otra vez con Guevara. La entrega para Luis Garrido. Garrido en la salida de la Liga Deportiva La Juvenense. Avanza Garrido. La deja con Guevara. Guevara que transita con la pelota en terreno propio. Ya la deja para Porfirio. La apertura fuerte. En el servicio para Villegas. Se escapa el balón al saque lateral que tiene el equipo de Viena. Unos movimientos bastante consistentes por parte de Alex López para venir a recibir balones. Eso es que viene de medio campo rival. Y se agrega a su propio medio campo. O hace un recorrido de 10, 15 metros hacia atrás. Normalmente está recibiendo libre. Y eso le ayuda mucho a la organización. A la salida. Al manejo de la pelota de la línea. Siempre está referenciado por Cecil Tejeda. En algunos casos. Otros por Andlas o Feifa. Tiene que recorrer unos medios atrás el volante hondureño. Para empezar a crear y dar esa creación de mitad de cancha hacia adelante con los otros volantes. Sale con el esférico Ariel Asiter. Reacciona a velocidad. Asiter entrega para Rojas Rojas. Pero recupera el equipo herediano con Sanabi. Sanabi y este flotazo que queda muy fácil. En territorio defensivo de la Liga Deportiva. La colencia Porfirio. Porfirio dejando para Henry Figueroa. Figueroa que sale del fondo. Lleva la pelota a Henry. Entrega el costado para Alex Guevara. Guevara ahora con Freddy Álvarez. Otra vez la tiene que va. Guevara devolviendo la pelota para Henry Figueroa. Ahora en el centro aparece Alex López. Perifriere con Andor. Y eso va el piso fuerte. Ahí falta de Keiner Brown. Es fuerte la infracción sobre Anthony López. El estiro libre será para Liga Deportiva. La colencia. Aquí está el golpe de Keiner Brown. En el rostro de Anthony López. Y el árbitro que marca el estiro libre para la Liga Deportiva. La colencia. Lejón de Garrido. Retrocede para Henry Figueroa. Porfirio López. Esta es la defensa. Sale cruza el medio campo. Porfirio mete para Alex Guevara. Guevara se viene por punto brecha. A ver si llega Alex. Controla el esférico. Tiene una marca encima. Retrocede para Freddy Álvarez. Ahora con Anthony López. Cruza Keiser Fuller. La pelea. Y él es sin tejer. El rechazo queda para Alex López. López juega para Villegas. Daniel engancha. Daniel la toma. Entrega para López. Fuerte el servicio. Tiene que parecer Freddy Álvarez. Álvarez se extiende ahora con Alex Guevara. Guevara que filtra. Buen servicio para Alex López. López engancha. Se lo tiene Alex en centro que llega. Segundo. Fuerte. Hoy fuerte para Ariel Lásiter. Y la recuperación será para Luis Díaz. Díaz con una marca encima. Rechaza. Reviente a Luis Díaz. Balón a medio campo. No llega José Guillermo Ortiz. Porfirio. Que devuelve con este pelotazo. Ella responde Keine Lassarabia. Edo suelta la pelota. La recuperación de Jeltsin. Te queda. Te queda al frente. Ahora para que venga Jimmy Maríne. Maríne en corto. La pelea ronda la sopa. Y fa con Anthony López. La gana. Anthony juega para Lásiter. Ahora con Porfirio. Aparece López. Para Henry Figueroa. Figueroa al frente. Alex entrega para Freddy Álvarez. Álvarez deja pronto. Sala con Alex Gámaras. Y para que llega. Tiene la pelota. Ale. Juega para López. Tenemos Alex. Que es el que guía el medio campo de la Liga Deportiva. La joriense. Freddy Álvarez. Y este cambio de juego para que sume el ataque Villegas. Villegas con Anthony López. Mételo en centro. Anthony. Y balón al área. Rechaza. Rechaza en el fondo. Cristian Reyes. Y las salidas de Randa. Asofeita. Asofeita para Leiton. Arcando fuerte. Allen Guevara. Vía afuera. Y ahí saca de costado. Que le pertenece al equipo herediano. Hace buen manejo de la pelota. La Liga Deportiva de la Juelense. Herediano se cierra. Hace una doble fila. Los cinco volantes defensas. Que hemos anotado. Más los dos volantes centrales. Y por ahí llega a ayudar Marín mucho. Entonces es un bloque difícil de superar. Se ha recargado el juego. Tratando de penetrar por este sector izquierdo defensivo del herediano. Lo que no podemos obviar es que es un partido de mucha intensidad. Los equipos no se dan por menos. Tratan de pelear la pelota como la última. Salen rápido. Se repliegan. Se ordenan. Tácticamente ordenado. La Liga Deportiva de la Juelense intenta jugar mucho en la sociedad de Ares López. Que es el jugador hondureño que cada vez que aparece muestra algo distinto. Y del lado del club de sport herediano. Tanto Randa Lazofeifa como Chelsea Tejeda. Se ordenan para cuidar cada uno de los ataques de la Liga Deportiva de la Juelense. Y en el dato claro de esta Liga Deportiva de la Juelense. Que en sus últimos cuatro partidos como local ante herediano. En campeonato nacional tiene cuatro victorias. La Liga no pierde como local en el torneo doméstico ante el herediano desde hace dos años. 0 a 1 en el 2017. No se percata verdad el árbitro que seguía. También en posición de la pelota. Se quedó mirando la jugada. Donde caía el jugador rojo y amarillo. O Florencia. Hoy no están de rojo y amarillos. Y se vendrá el tiro libre para Randall Lazofeifa. Rejugada más en táctica. Pinca se toma su tiempo igualmente. Randall para pegarle. Se viene Jimmy Marí en el centro. Al área. Recorte. Recorte de Rojo y Rojas. En zona defensiva. Piga afuera. Ahí tiró de esquina. Que le pertence al equipo herediano. Sorprende la táctica fija. Cuando esperábamos que Randall Lazofeifa. Como es costumbre tirar a ese centro cerrado. Jimmy Marí regresa. Y Liga Deportiva de la Jolese. Que estaba teniendo ese orden en la línea defensiva. Tiene que recorrer rápidamente. Y manda este balón al tiro de esquina. La marca en la final de Rojo y Rojas para enviar por fuera. Y tiene la oportunidad. Randall Lazofeifa otra vez. Es el dueño del balón en este tipo de cobros. Aquí se viene Lazofeifa. Levanta el área. Rechaza. Antony López de Hams. Recuperación de Díaz. Luis Díaz le pega. Arrasante. El desvío de Porfirio. En el fondo rechaza Garrido. Recuperación de Tejeda. Tejeda que la deja para José Guillermo. José Guillermo Ortiz. Va hasta territorio propio. Dejantra para Keiser Fuller. Fuller revienta Keiser. El balón fácilmente le va a llegar a Patrick Pembert. Que entra en crisis para la Liga Deportiva. La Jolese. Y busca de inmediato la salida de Allen Guevara. Guevara cruza el medio campo. Sabino Guevara. Toca para Freddy Álvarez. Álvarez se prende. Está enfrentando la marcación de Leiton. Retrocede para Allen Guevara. Guevara ahora con Henry Figueroa. Figueroa que ahora tiene. Toque. Territorio mediano para Alex López. López mete los servicios. Freddy Álvarez en el área. Freddy lo pone. La barrida que llega. Arembier por fuera de Reyes. En una buena cobertura de Reyes. Porque venía Freddy Álvarez. Buscándole pronto en el área. Otra vez lo que hemos anotado. En forma consistente a lo largo de nuestros comentarios. Cómo quiere explotar la Liga Deportiva de la Valencia. Ese sector defensivo izquierdo del Herediano. Por ahí ha encontrado algunas grietas. Qué buena la intervención aquí de Reyes. Cómo llega a meter el pie oportunamente. La segunda, Hernán, que hace Reyes. Que cierra muy bien. Un jugador muy rápido, atento, concentrado. Cuando se viene el tiro de esquina. Arremate de Figueroa. Y un desvío del Ecuador. Florencia. Y será tiro de esquina. Otra vez para Liga Deportiva. Este Figueroa tiene buen salto. Sabes cómo ubicarse. Siempre le llegan los balones. Aparece como el primer hombre que quiere buscar el remate. Otro centro más. No puede Figueroa. Pero le queda Rojas Rojas. Rojas enfrenta la marca. Retrocede para Alex López. López llega. Se acomoda. Engancha López. Otro centro más. En el fondo. Reyes de cabeza. Tiene que venir ahora la marca de Jelestin Tejeda. Y es tiro de esquina que le pertenece nuevamente a la Liga. Me gusta la dinámica del partido. Es un partido peleado. Está en ventaja el herediano con la jugada del autogol. Y aquí a la ponencia presionando. Alex López en el cobro. Balón arriba. Cambronero. Qué bueno esto. Que el balón hay falte. Falta sobre el cuarta meta. Daniel Cambronero. Tiro libre para el club. Por el herediano. Se mantiene ventaja. Uno por cero con ese autogol de Daniel Villegas. Pero no se ve tan clara la falta. ¿No? Porque la disputa aquí de las tres con Keiser Fuller. Y el árbitro marca una infracción sobre el guarda meta. Daniel Cambronero. Se va le frente a José Guillermo Ortiz. No puede pasar a José Guillermo. En el medio recupera Ale Guevara. Guevara para Alex López. La pierda con Jelestin Tejeda. La recuperación que te diga. Díaz va al ataque. Llega Herediano. Díaz va. Venga con velocidad. Se mete el área. Sigue Luis Díaz. El centro que tapa. Daniel Villegas. Se pide afuera. Ahí tiró de esquina para el club. Por Herediano. Esta es una de las ventajas que tiene el equipo florense. De sus volantes. Volante delantero en el caso de Luis Díaz. Tiene para rematar en primera instancia. Amaga dos veces. Y genera esa desarticulación de la defensa de Liga Deportiva de la Jualense. La velocidad es impresionante. Y además se ve muy fuerte. Se para firme. Ahí logra evitar la marca de Porfirio. La Jualense ha sido un buen cierre de Villegas. Que ha corrido bien la banda. Se va a cobrarle el tiro de esquina. A Sofaifa. Marín. Es que mete. Al área. Rechaza la Liga Deportiva. Las Jualense. Detrás de la recuperación. Se ve de Keisha de Pugler. De pierna izquierda. Mente su centro. Que devuelve en el fondo. Daniel Villegas. La recuperación es de Randall a Sofaifa. A Sofaifa para Jimmy Marín. Marín que va. No puede pasar Jimmy. La marca es de Alex López. Se viene Jimmy Marín otra vez. La pelea con López. López. Que va a llegar a mitad del terreno. Sigue Allen. Y deja. Ahora para Tony López. López y dale frente. Pero corta Gensel Pugler. Ahí lateral. Que le pertenece a la Liga. Cobrandose rápido para Freddy Álvarez. Álvarez que va para Allen. Que van a intentar ponerle velocidad. Filetra este balón. No llega. A la cita Alex López. La barrida es buena. Recuperación del equipo para Diano. Ahora con Gélez y Tegera. Gélez se acomoda. Saca la marca. Entrega. A la frente para José Guillermo Martín. Gélez. Bueno, tiró. Y un balonazo cortísimo. Gélez sigue Nadie. Era saque lateral para la Liga Deportiva. Esta es su cara cuando paga menos en créditos y tarjeta de crédito. Gane más con BP Salario. Escríbanos al WhatsApp 7025 2525. Banco Popular. 50 años trabajando por su bienestar. Ahí nos tenemos 38 minutos. Sigue uno por suero el partido cuando queda con problemas Luis Díaz. En el equipo herediano ya respondiéndose de a poco Luis Díaz. Me parece que un éxito aquí de Daniel Piñecas. Es una de las partes en las que un equipo se compromete, ¿verdad? Mucha falta cerca del área. Cómo pelearon el balón aquí fuertemente. Mete bien el cuerpo Alex. Ahí vino a Sofeifa. Quiso sacar al hondureño de posición y después le enganchó. Terminó perdiendo la pelota, pero estuvo brava la jugada. Tiro libre, fuerte Max de Corsi, que va a ejecutar Randall Osofeife. Vale, frente el herediano, centro, up, Emberton. Emberton en el fondo se le deja control. Para la liga deportiva, la juanense aquí afuera a sus compañeros. Emberton se juega casi sus últimos chances en el campeonato nacional. La liga deportiva, la juanense. Con este resultado estaría diciendo adiós al torneo. Y herediano estaría clasificando. Se viene Roja, Roja. No puede pasar Roja. Arriba. Vale, choque Anthony. La peor de González. Quedó tendido Anthony López en la salida. Es de Luis Díaz a toda velocidad. Díaz va. Sigue Díaz. Lleva la pelota. Enfrenta Villegas. En el servicio de Díaz. Al centro de la pole. No puede José Guillermo Ortiz. Y recupera Alex López. López se frena. Levanta la mirada. Sigue Alex. Entrega con Efreni Álvarez. Álvarez ahora al costado con Roque Rojas. Y Rojas va para Anthony López. Otra vez para Roque. En el área. Llega Roque. Cae con la marca de Fuller. El árbitro dice penal. Hay penal para la liga deportiva. La juanense. Falta de Keiser Fuller. Sobre Roque Rojas. Y el árbitro dice penal para la liga. Es algo que hemos hablado. Consistente en el juego de la liga deportiva. La juanense. Buscando aprovechar ese sector. No sé qué es lo que han detectado. Tal vez el perfil no muy zurdo de los dos jugadores que juegan por ahí. Y la liga atacado, atacado. Y bueno, aquí rebasaba a Roque. Y le cometen la falta. Se sanciona el penal. Y vamos a ver qué pasa. Que la hace todo Roque Rojas. Porque intenta venir hace unos minutos atrás a traer un poco la pelota. A buscar esa tenencia. Esa doble pared rompe totalmente la presión que venía ejerciendo el equipo florense. Y queda el mano a mano con Fuller que le comete el penal. El tercero a favor de la liga deportiva a la juanense en el torneo. Anteriormente Lassiter al palo. Roque Rojas el primero. Anotado. Segundo para Rorro en este ser. Rorro. Tendrá su gran oportunidad. Aquí Roque Rojas en el 48 minutos. Se había visto poco en el partido. Roque Rojas. Y en la recta final de la primera parte. Se viene la oportunidad. Roque le pegó. Gol. 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 De la liga deportiva a la juanense. Gol. 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 De Roque Rojas. Cobrando la pena máxima. Después de que a él mismo le cometieron la falta. Roque le engaña totalmente a Cambronero. Y en el 42 minutos. Uno. Liga deportiva a la juanense. Uno. El club Spore Rodiano. Yo siempre digo, ¿verdad? En estas ejecuciones. En la falta de tiro penal. La determinación que lleva el lanzador. Y la tenía clara, ¿verdad? ¿Dónde le iba a tirar? ¿Cómo le iba a tirar? ¿Cómo le iba a pegar? No hizo ninguna referencia sobre guardametas. Simplemente se enfocó en el balón. Y tenemos partido empatado. Pablo. Aguanta bien Daniel Cambronero. Hasta lo último. Decide jugarse a su palo izquierdo. Sin embargo, certero y preciso Roque Rojas para darle el empate a la liga deportiva a la juanense. Sí, un equipo rojinegro que tiene 11 juegos consecutivos anotando en el nuevo estadio nacional. No queda en cero en este reducto por campeonato local desde el 2015. Cuando perdió cero por dos ante el Deportivo Zapriza. En estos momentos el marcador no clasifica al herediano, pero elimina a Liga Deportiva a la juanense. Recordemos que el empate hace que la liga quede eliminada. El empate a la liga de la liga deportiva a la juanense. Y la primera indicación fue para Ariel Azite para que esté más tranquilo, más calmado en el terreno de juego. El saque de Evander Sky que tiene el equipo radiado con Keiner Sarabia. Sarabia busca a Jimmy Marín. Primero Daniel Villegas. Rechaza Daniel, reviente el técnico. Está enviando el acampamento del corazón peridiano donde recupera Keiner Brown. Brown atrás con Reyes. Ahí tiene Cristiana para la salida. Yelosín Tejeda, Tejeda atrás, aprieta la Reyes. La gana Alex López, López para Roque Roja. Llega Roque, adelanta mucho. Queda la pelota para Alassiter. Tira las manos. Al Alvaro de la guardamenta, Anil Capronero. Otra más que le queda Alassiter. Y bueno, como en la primera, Alvaro de la guardamenta, Reyes. En la primera, pierna derecha. En esta, la pierna izquierda. Prefiere darle de seguido lo que ha hecho la liga, ¿verdad? En varias oportunidades, hacer buena presión sobre los centrales Roque Amarillos que no han estado muy finos en el manejo de la pelota. Y se va al frente de la liga con Freddy Álvarez. Álvarez filtra el área. Llega Figueroa. Tira Capronero. Daniel Cambronero en el fondo. Lo dice que no. A Henry Figueroa que llega desde la defensa. Y bueno, aparece el guardamenta, Reyes. Buen pase el de Freddy Álvarez. Y mejor el movimiento de Henry Figueroa. Porque un central que aparece en esa instancia, poco lo podemos ver. Sin embargo, estaba como para picarla por arriba. Se ve bien a Antonio López. Eso es lo mío. De rata la Sofeipa. Bueno, ha tomado un segundo aire en el partido de la liga con Garrido. Garrido que mete el centro. Díaz que no llega el centro. Otra vez tiene que aparecer. En el fondo para mí. Y el balón se escapa. Aquí cuando queda resentido Keiser también. En el guardamenta. En el Cambronero. El balón le pertenece al equipo perediano. Lo que marca el árbitro. Después de la falta, Liff. Y cuando llegó el choque Henry Figueroa. Y el tiro libre será para el equipo perediano. Vaya jugada esta, ¿verdad? Qué intensidad la que a la Juelencia le ha logrado meter al partido en estos últimos minutos. Figueroa. Protagonista, ¿verdad? En dos, tres acciones. Rompiendo la línea defensiva. Sorprendiendo. Estos son los detalles. Que a veces el jugador no está esperando que llegue un jugador a sorprender o a tocar. Siendo el defensa central. Y en el dato claro. Un detalle curioso de este compromiso. Hay cuatro remates directos. Nada más durante estos primeros 45 minutos. Y los cuatro de Liga Deportiva a la Juelencia. Ninguno al herediano. Bueno, sobre 45 minutos. Y con ese dato claro. Nos estamos ya retirando. Descanso. Finaliza la primera parte. Un equipo liguista obligado a la victoria. Herediano. Pues todavía este empate le daría opción para esa última fecha. Pero igualmente nos imaginamos que intentará buscar la victoria. El equipo perediano. Aquí está. Él le sirve a trazo a su referí. En marcha. La segunda parte del cotejo entre Manudos y Heredianos. Por este primer balón del complemento que tiene la Liga Deportiva. La Juelencia va Villegas. Villegas entregando para Antonio López. López deja la pelota ahora para que venga Láziz Tera. Láziz Tera al círculo central con Henry Figueroa. Figueroa para Allen Guevara. Guevara extiende su servicio con Freddy Álvarez. Álvarez se retrocede. Deja para Porfirio López. López en el corto Villegas. ¿Qué parece? Villegas entrega con Porfirio López. Métale trazo en ofensiva. Corta. Keiro Lázara. Pero queda la pelota para Antonio López. En el centro. Muy fuerte. Muy fuerte para Roque Rojas. Tranquilamente en el fondo. El guardamento. Daniel Cambronero. La controla para el equipo perediano. En este primer minuto de la segunda parte. Y la salida es del cansermero Florentse. Que mete el pelotazo. Cambronero falla. Villegas el balón dando tumbos. Se va a escapar fuera del terreno de juego. La saque lateral que tiene la Liga Deportiva. La Florentse. El primer cambio táctico que observamos es el ingreso de Magaña. El equipo perediano pasa a jugar con dos hombres en puntado. Arranca Láziz Tera. Que va al frente Ariel. Llega con el balón dominado. Va a la Liga. Láziz Tera con el eférico. Retrocede Antonio López. Tira Cambronero. Cambronero. En una tapada espectacular. Cuando queda todavía cerca el eférico. Rechace. En el fondo el equipo perediano. Qué tapadón el de Cambronero. El remate de Antonio López. Y pasa a jugar línea de cuatro. Completamos eso. Porque el que se enfrenta ahora a los movimientos de Ariel Láziz Tera. Va a ser Sarabia. Ahí puede haber un duelo diferente. Qué bien que llega en esta ocasión Antonio López. El pase perfecto. Para la llegada de la Lácalense. Y espectacular lo del guardameta. Salvando lo que era prácticamente el gol Manu. Porque está bien parado Daniel Cambronero. Y ante el remate Anthony López. La reacción es rápida. Efectiva. Para mantener el 1 a 1 de este partido. Cuando rechaza Allen Guevara. Queda el eférico para Freddy Álvarez. Falta. Falta de Keiser. Fuller. Tiro libre. Que le pertenece la liga deportiva a la Juárez. Esta es la falta de Keiser sobre Álvarez. Se lo llevó en el camino. Le comete la falta. Ya se marca el tiro libre. Con el manejo Alex López. López cambiando el juego para Henry Figueroa. Sale del fondo Figueroa. Deja para Allen Guevara. Guevara buscando la participación de Freddy Álvarez. Álvarez con la marca de Keiser Fuller. Intenta ir. Aquí lo botaron. Y ahí pito. La retrofalta. Falta sobre Freddy Álvarez. Será tiro libre. Que le pertenece la liga deportiva a la Juárez. Cuando hablamos del buen trabajo hoy de Freddy Álvarez. Es que ha tenido la pelota. La ha manejado. Inclusive ha sacado faltas. Tal vez faltas muy lejanas al área herediana. Pero sí ha pesado más en el juego que en otras oportunidades. Cubriendo la pelota. Sosteniendo oportunamente. Bueno controla Henry Figueroa. Gana salida. Figueroa deja para Allen Guevara. Que van a por el centro con Alex López. Otra vez la tiene Allen Guevara. Extiende al medio campo para Freddy Álvarez. En el cuerpo de Keiser Fuller. Que ha estado más en labores defensivas. Contra cosa Keiser Fuller. Aquí marcando de cerca a Freddy Álvarez. Y ya se cobra el saque de costado. La tiene Allen Guevara. Freddy Álvarez. Y aparece ahora Garrido. Garrido cambiando totalmente el juego para Alex López. El servicio muy corto. Fácilmente. El control de Elvis Díaz. Que toma el espénito. Tiene mitad de terreno. Le pone velocidad. Va Díaz al frente. Sobre el sector derecho. Sigue Díaz. Maradiano. Don Luis Díaz. No puede meter el centro. Aquí va la individual. Cruza. En el fondo. Y comete falta Daniel Villegas. Será tiro libre. El pertenece al club Sport. Maradiano. Ya le ha hecho un movimiento bueno. Yo creo que no necesitaba de esta falta. En la liga deportiva. La joven se ve que aquí se vuelve bien. Y lo cruza innecesariamente. Y lo cruza innecesariamente, ¿verdad? El joven defensor de la liga. Pero lo interesante de Luis Díaz, ¿no? Que con terreno y recorrido implementa la velocidad. Una de las características que tiene el jugador. Con espacio saca mucho provecho cada vez que el equipo florense tiene que salir a la contra. Busca al volante para hacer una salida rápida. Y ganar esto en la táctica fija. Que siempre es de mucho cuidado cuando está este hombre, ¿no? Randa la Sofeifa. Que ya lo vimos en varios de los cobros del primer tiempo. Con la ejecución de Randa la Sofeifa. Cuatro minutos. En la segunda parte se viene Randa. Levanta el enférico a Sofeifa. Emperton. Emperton con una mano. Rechaza. Queda el rebote para Chini Marín. Marín para Tigres. Fuerte al servicio. La recuperación que sale con Enzo Pilar. Larga para Antony López. No, este es Alex López. Más o menos que está llegando. Se viene Alex en frente a la marca. Cambia el juego. Buena pelota para Freddy Álvarez. Llega a la Liga. Freddy no puede. Se la quita Jimmy Marín. Cuando parecía una buena oportunidad de la Liga Deportiva. La Jualense estaba llegando. Antony López y también Freddy Álvarez. No pudo sacar el disparo. Y termina perdiendo la ocasión en la cuerda. Desaprovecha a Liga Deportiva La Jualense. Este contraataque que había montado después de una salida rápida. Hace un tiempo Alex López aparece. Antony López aparece. Hace también Freddy Álvarez. Sin embargo los jugadores que van recorriendo hacia atrás del equipo florence. Se le ordenan bien. Ese enganche. Ese tiempo que se toma Freddy Álvarez. Le permite a Jimmy Marín acomodarse. Es un buen trabajo. Estando ahí en la defensa porque quiso acomodarse en la pierna izquierda Freddy. Y ahí es donde lo atiempa para ejercerle una marca eficiente. Está recuperando la pelota de Henry Figueroa para Porfirio López. López revienta. No llega Roque Rojas. En el fondo una o dos veces tiene que venir Reyes. De cabeza incluyendo para el cuarto meta Daniel Cambronero. Es uno de los aspectos más interesantes. No sé Pablo. Imagino que también lo ha visto hoy. La liga en medio campo. Los movimientos. Carrillo siempre siendo el equilibrio atrás. ¿Verdad? El hombre que busca hacer la marca. Parar los ataques de los rivales. Pero López que viene atrás y desdobla después como lo vimos en la jugada anterior. Y también Anthony hoy como un media punta. ¿Verdad? Ahí escondido. Logra meterse en las espaldas de los medios campistas heredianos. Especialmente de Tejeda que es el que más se queda. Bueno, se viene Alex López. Vento el servicio. Keiner que rechaza. Con todo. Reyes ahora. El balón que pasa. Ahora va a quedar a Díaz. Díaz en el ataque. Va llegando a Herediano. Luis Díaz con el balón. La toca por el centro para José Guillermo Ortiz. Ortiz pone el balón al piso. Espera acompañamiento. Lo deja para Randall. Randall. Meteorario del medio de Porfirio. Pero queda para Keiser Fuller. Fuller cerca de las 10 de 6.50. Otro centro más que devuelve Henry Figueroa. Y la recuperación es del fondo de Reyes. Reyes ahora para Keiser Fuller. Con la marca de Freddy Álvarez. Sigue Keiser. La deja muy obligada para Jimmy Mariguinet. El árbitro tal y de ventaja. Queda la pelota en la salida de Henry Figueroa. Figueroa por el centro para Alex López. Hoy muy participativo López. Vuelve a tomar la pelota. Entrega al acostado para que venga el Asiter. Ataca la Liga Deportiva. La Jualense sigue el Asiter. Lleva la pelota. Ariel llega. Se cuadra. Lo tapan. Le queda Toritín a su compañero. La pelota. Está adelantado. Roge Rojas. El palo le pertenece al equipo radiano. Posición prohibida. Y el estiro libre. El Florente. Seguramente una de las cosas que hablás Hernán es con la rapidez que ataca a Liga Deportiva a la Jualense. Porque en otros partidos lateralizaba mucho. Iba hacia los costados. Trataba de hacer uno o dos toques o más. En este caso y en este partido precisamente el toque es rápido. El toque desdobla. Se mueve. Ataca. Y se ha tenido que parar bien el equipo florence. Con Brown. Con Sarabia. Con Reyes. Por la cantidad de volantes que le están llegando a la espalda por ahí de Jesse Tejeda. Y también en el caso de Rana Lazofeifo. A loco en el estiro libre. El guardamento. Daniel Capronero. Ayuntad vivo. Fácil. La una para Patrick Pemberton. En el fondo latino. Para Liga Deportiva. La Jualense rechaza Pemberton. El balón en las alturas. Se lo viene a pelear. Aquí Rojas. Rojas. Se rechaza Kater Brown. Pero le queda a Alex López. Ahora sobre Freddy Álvarez. Llega atropellando a Keiser Fuller. Ahí tiro libre que le fortalece a la Liga. Buena intensidad, ¿verdad? El partido todavía lo vemos más acelerado en este segundo tiempo. Periniano tratando de acomodarse al cambio táctico que hace. Ahí está. Como buscan imponer esa superioridad en el medio campo. Bueno, se va a cobrar el tiro libre Freddy Álvarez. Le da a pegar. Y bueno, un guachimán, un actor, un vendedor y un imitador se enfrenta aquí esta noche. En la Dulce Vida. No se lo pierda al terminar este partido. Quédense con nosotros. Está variado el repertorio en el día de hoy. Así que es mi intención para que se quede con la Dulce Vida. Centro de López. Es el desvío que llega. Cabezazo de la Sintera a las manos. A las manos del cuartamento Ariel Cambronero. El remonte de Ariel la Sintera. Buscando los costados. La Liga ha aprovechado bien el largo y el ancho de la cancha. Está jugando la vida. Y se toma ese tipo de riesgos. Vuelve a aparecer Figueroa. Vuelve a aparecer Figueroa en cada uno de los centros. En las tácticas fijas. Ojo. A ver lo que se viene de Díaz. No rechaza por Firio. Se le deja a Luis Díaz. Díaz la tiene frente a la marca. Díaz llega. No puede tirar. Lo taparon a Díaz. Y la recuperación es de Anthony López. Ahora va buscando a Alex. Arranca Alex López. Llega en medio campo. Pola a Sinter primero. Primero el recorte defensivo de Keir el Sarabia. Recuperando Villegas. Y la tira muy larga Villegas. Fácilmente en el fondo para Alex. Sinta Geda. Geda de media vuelta. Deja la salida al costado con Keir el Sarabia. Sarabia mete arriba. Falta. Falta sobre Luis Díaz de Villegas. Ahora tiro libre. El emperador 3. El club spot Herediano. Adelante. Se va a producir el segundo cambio en el equipo. Herediano va a ingresar con el número 9. El mexicano Omar Arellano. Omar Arellano va a ingresar con el número 9. Y abandona con el número 37. Keir Fuller. Segunda modificación del técnico. Afez Sotomolim. Ahí está la variante. Le ha costado mucho el partido de Fuller. Me parece. Cometiendo bastantes faltas Keir Fuller. Incluida la del penal de la liga deportiva. A la cual es el ingreso de Omar Arellano. Opta por un jugador de mucha más experiencia. Herediano utilizándolo en la banda. Como en el torneo anterior. Se pensaría que es más por lo poco que ha podido controlar esa banda Fuller. Tantas apariciones de Freddy Álvarez. Como de Anthony López sobre esa banda. Ahora toma la pelota de Allen Guevara. Guevara por el centro con Garrido. Garrido en corto para Alex López. Que vuelve a tener la pelota. Filtra para Anthony. Anthony llega. Entraga para Allen Guevara. Guevara sobre el callejón derecho. Juega en el corto para Anthony López. Filtra ese servicio corto. Ahora Cristian Reyes. Atento a la jugada. Y ahora se viene Arellano. Levanta la féril con largo de Omar Arellano. Primero Porfirio López. Otra vez Arellano. En tuca de cabeza. Anthony López mete la pierna. Bandera en alto. Una jugada peligrosa me parece aquí del jugador Anthony López. Es lo que marca el referee. Y le tiro libre. Ya se cobra para el equipo de Díaz. Que maneja ahora Conrad a la Sofeipa. A Sofeipa con Saramia. Que extiende su servicio para Luis Díaz. Díaz al medio. Campo. Falta. Ahí falta cometida sobre José Guillermo Ortiz. El tiro libre será para el equipo de Díaz. Y en cancha ya los seis jugadores que de recibir una amarilla quedan suspendidos para la última jornada. Por acumulación de cinco. En Herediano. Christian Reyes. Yelcín Tejeda. Keiner Brown. Y Omar Arellano. En Liga Deportiva. La Juelencia. Alex López. Y Henry Figueroa. Se cobra el estilo libre. Balones por el centro. Para que controle. Yelcín Tejeda. Tejeda para Jimmy Marir. Cayéndose Jimmy. Trae al frente. Corto. Henry Figueroa. Figueroa. Ahora con Freddy Álvarez. Álvarez se da vuelta. Álvarez. Y en la marca de Jimmy. Se la quita. Marir que va al frente. No puede Aldo Magaña. Tiene el remoto. Aquí para Jelcín Tejeda. Que pica fuera. Ahí lateral. Para Lali. Bravísimo. Bravísimo. La forma en que se está disputando. La posesión de la pelota. Los dos equipos. Se van entregando todo el esfuerzo posible. Se vuelve trabado. En algunos momentos. El encuentro. Y esa dinámica también. Va a permitir. Que los equipos tengan más espacio. Con la presión que ejerzan en mitad de cancha. Los achilles quieren hacerlo. Mano a mano. Generarán espacios. Ya vimos el cambio. De Magaña. Arrancando este segundo tiempo. Buscando mucha más potencia. En la delantera del equipo florence. Con un José Ortiz. Viniendo a cargar un poco el balón. Y asociarse con los mediocampistas del equipo herediano. Cuando toma la pelota. Daniel Villegas. Y que ir atrás con el guardamento. Patrick Pepperton. Pepperton que lo tiene. Juega para Henry Figueroa. Figueroa saca la marca de Jimmy Marini. Figueroa que va con velocidad. Sigue Figueroa. Lleva la pelota. Y toca al frente para Anthony López. López se va al ataque. Llega la liga. Anthony se cuadra. Meto el disparo. En el fondo. Cambronero. Y queda el rebote para Roque. Roque es otro centro. Va al segundo palo. Llega la cinta. El primero. Primero. Keiner Brown. En vía afuera. Hay tiro de esquina para Liga Deportiva. La coherencia. El protagonista principal de esta jugada es Henry Figueroa. Cómo vuelve a romper verdad el hondureño en su zona defensiva. Hace un excelente pase para este hombre. Tengo la impresión de que podía ampliar la cancha. Pero no tuvo confianza en Lassiter que le estaba pidiendo el balón sobre la izquierda. Bueno, ahí estaba la última. El último puntillazo de la jugada con ese balón que pide para afuera Keiner Brown. 8 a 0 en remate directo en la Liga Deportiva de la Juega. Es tiro de esquina a la coherencia. Con Freddy Álvarez. El movimiento en el área. Freddy que levanta los servicios. Rechaza. Rechaza al equipo meridiano. Pero está recuperando a Alex López. López en corto para Allen Guevara. Otra vez la tiene a Alex. Llega López. Vento el centro. ¿Quién llega? Aparece Lassiter en el área. Lassiter. Llega a ese cuadro. Tira. Tapa. Tapa en el fondo de la zona defensiva. Traeble queda Lassiter. Atrás para Guevara. Guevara en el área. Guevara que no puede. Y al final la marca que llega. Rebote para el cuarto. Amenta Daniel Cambronero. No pudo sacar el disparo. Y ahora se viene la contra. Se viene rápido. Aventa el diario. Con Díaz. Llega Luis Díaz. Mete el cambio. Marir. Que recibe con el pecho. No puede. Acomodarse al de Fénico. Ahora sí lo hace. Entrega para Jensi. Tejeda. Tira. Tejeda. Golazo. 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 Del equipo Arrediano. Gol. De Jensi Tejeda. Que golazo. Sobre 15 minutos de la etapa complementaria. Sacó el atigazo Tejeda. Y pone a ganar el equipo Arrediano. Derrota 2 a 1 en la Liga Deportiva. De Jensi. Qué cómoda tiempo a Jimmy Marín. Que no se presure en la jugada. Que no busca un centro. Que no busca tirar. Hay dos hombres que van aquí a la marca. Y. Bueno. Le dejan un claro. Es que lo saca muy bien. Lo saca muy bien ese disparo. Jensi Tejeda. Que se fue. En el contraataque del equipo Florense. Que estaba sufriendo en la jugada anterior. Y aquí. Ese es el fútbol. ¿Verdad? Y las situaciones de juego. Que estamos viviendo. En este intenso partido. Hablábamos de la intensidad. Y hablábamos también de los espacios. Que se iban a estar generando. Por la presión que. Estaban ejerciendo cada uno de los equipos. Poco remate a Marco. Aparece Jensi Tejeda. Para pegarle y sacar un golazo. Para el equipo Florense. Si. Con un remate a Marco. La Herediano está ganando 2 por 1. Ante Liga Deportiva La Juelense. Este es el primero. 60 minutos. Tardó Herediano en hacer su primer remate directo. Al arco de Liga Deportiva La Juelense. Este Herediano con Jafet Soto como técnico. El equipo Florense con Jafet Soto en el banquillo. No le marcaba 2 a Liga Deportiva La Juelense. De hacía 8 años. 2011. En un empate 2 por 2. Con este marcador. Herediano está oficialmente en semifinales. Y Liga Deportiva La Juelense está quedando eliminada de este certamen. La sorpresa de un volante de contención. Cuando rompe hacia adelante y pisa el área. O lo más cercano al área. En este caso Jensi Tejeda. Se abre un espacio. Y no le da miedo rematar. Saca ese remate. Aunque la presión del defensa a la Juelense le trata de impedir. Pero convierte esos goles que te dan la confianza. Ya tenía un remate de eso. Que también lo convirtió en gol. En una jugada fuera del área. Con confianza. Y yo creo que es válido. Es válido lo que hace el volante en ese momento. Es un contraataque. Él está suelto. E intenta llegar. A ver dónde lo vemos. Vea dónde viene Jensi apurando. Está en medio campo. Y la pelota le llega a Jimmy. Esto que hace Jimmy yo creo que es lo valioso. Aguanta. Lo sostiene. Ya llegó el jugador. Se apoya en él. Y a pesar de que Carrido va. No le alcanza para tapar al guardameta. Creo que la toca también. Bueno aquí se viene la Liga Deportiva. La Corence. Que busca reaccionar en el partido. Alex López. Dentro de centro. El Azitra. No puede. No puede. Ariel Azitra. Pero lo que pasa. Y se termina escapando el saque de manos. Que tiene el club Spore Mediano. Es un difícil de juego. A la cintena. Porque una de las características que tiene él. Es mucho de mano a mano. Y crearse el espacio. Sin embargo. Sarabia se ha parado bien. Lo ha controlado. Lo ha sabido atiempar. Y cada vez que el joven jugador del equipo alajualense. Ha intentado sobreponerse. Lo ha controlado el defensor del equipo alajualense. Roque Roque. Roque Roque hacia atrás para Alex López. López con Freddy Álvarez. No puede pasar. Pero suena. Y el cinta queda. Dejeda que saca la pelota para Jimmy Marine. Se viene herediar otra vez Marine. Adelante el esférico Jimmy. Y con la marca de Allen Guevara. Lo deja atrás. Sigue Jimmy. Y se va hasta el área. Marica va. Lo va. Henry Figueroa le quita la pelota. Va. Marine cayó. El jugador Catracho le comete la falta a Lee. Y ya se cobra el tiro alito. Cuando se viene Alex López. Que vuelve a tener el control del esférico. Levanta una para Porfirio López. En la salida de la liga deportiva alajualense. Henry Figueroa. Figueroa le corto para Allen Guevara. El partido 2 a 1. Gana el equipo alajualense. Allen Guevara que tenga mitad de terreno. Entrega con Freddy Álvarez. Álvarez acomoda a sus compañeros. Entrega con Allen Guevara. Guevara da vuelta. Entrega. Ahora el corto para que venga Henry Figueroa. Figueroa cambiando de costado. Porfirio. Porfirio cruza en medio. Porfirio. Y deja ahora para Lassiter. Lassiter enfrenta la marca. Ariel que la toma. Ariel sigue. Donde Marona juega para el centro. Para López. López extiende. Llega Freddy Álvarez. Álvarez está adelantado Freddy Álvarez. Los sorprenden en posición prohibida. Y tiro libre para el club. Es por Herodiano. Y en cambio también. Dorema y Norosona. Así es. El último en el equipo rojo y amarillo. Se viene el experimentado Oscar Esteban Granados. Con el número 5. Y abandona con el número 77. José Guillermo Ortiz. La última variante de Jafet Soto. Aquí está metiendo más hombres en el medio campo. Porcantado como Oscar Esteban Granados. Y la salida de José Guillermo Ortiz. Pero una de las condiciones que tiene Oscar Esteban Granados es en esa salida rápida. Ese zanco. Esa zancada que él tiene de mitad de cancha hacia adelante. En los espacios es un jugador que lo conocemos. Tiene buen recorrido. Tiene un desgaste físico importante. No tanto a la presión como para cerrar algunos espacios. Que pueda querer crear Liga Deportiva Lajualense. Y la salida rápida es donde saca mucha ventaja. El nuevo falde tiene alto. Magaña sobre Alen Guevara. Diferencia enorme entre estos dos futbolistas. Magaña y Alen Guevara. Cuando controla el esférico en la salida. El equipo liguista. Con el carrido para Alen Guevara. Guevara juega con el Piqueroa. Piqueroa avanza. Se viene Henry. Maca la pelota. Entrega su servicio para Alex López. López ahora deja en el medio para Carrido. Garrido por un costado con Villegas. Villegas no puede acomodar. Selefénico lo consigue. Entrega atrás. La pelota ahora con Garrido. Garrido para Alex López. López llega. Se cuadra. Mete el área para Roque. Roque recibe. Roque que no puede. Quiere rebote. Villegas que no puede controlarla tampoco. Y las harinas de Luis Díaz para el equipo ardiano. Y a la pobre velocidad va Díaz. Agotada la marca. Aquí de la Lajualense que comete la falta del árbitro en la marca. Y el tiro libre será para el equipo. Roque amarillo la falta fue. Y la tarjeta para Luis Garrido. Se va molestando. Entonces aquí Luis Garrido con esta barrida sobre Luis Díaz. Obviamente con el contragolpe. Es el arma del equipo de López. Con esta urgencia que tiene la Liga por ir al ataque. Está claro verdad. La Liga en eso ha estado arriesgando. Ha estado arriesgando prácticamente todo el partido. Le cuesta el primer gol. Una jugada de autogol. Y esta también. Ojo. Se compra el tiro libre. Fuerte. Abaxta Coltsin. Cerca del área. Granado llega. Aguanta la marca. Latina Oscar Esteban. Y juega para Díaz. Díaz baila teco. Le pregunto a ver qué hace Luis. Tiene la marcación de Villegas. Lo pegó horrible aquí en Luis Díaz. El balón se escapa. Y será saque de portería. Para la Liga Deportiva. El conjunto herediano sacando una victoria en condición de visitante. Le ha costado los triunfos fuera de casa de los últimos 10 juegos de visita en Campeonato Nacional. Solo dos victorias en los restantes. Cuatro empates y cuatro derrotas. Sigue nuevamente el arrego para Roque Rojas. Fácilmente el control del cuarta meta. Daniel Cambronero. El primero que toma el esférico. Cuando tenemos 22 minutos. A ver qué puede cambiar en el banquillo. Son casi que jugadores jóvenes. Todo lo que tiene la Liga Deportiva. La cualense. Mientras que herediano le hizo los tres cambios. Y todos con hombres muy experimentados. Y creo que por eso en parte también el recorrido largo para un jugador. Digamos como Ariel. Que ha estado pesando poco en el juego. Que no ha tenido la dinámica y profundidad que esperaba el técnico. Dígame. Y precisamente será Ariel Lassiter. El número 11 de la Liga Deportiva. La cualense. Quien abandona el terreno de juego. Y se viene a la cancha. Con el número 32. Elian Morales extraña. El volante rojinegro. Primera modificación de la Liga Deportiva La Jolense. Y sale silbado del nacional. Ariel Lassiter. Aquí está la variante de los rojinegros. Puesto por puesto Elian Morales también. Es un extremo bueno en el 1 contra 1. Veremos a ver qué comportamiento tiene este segundo tiempo. Otro que puede estar en banca y es delantero de Ricardo Espinoza. Lo vimos en el clásico. Por ahí es uno de los jugadores que puede pensar el profesor Hernán Torres. Ahí falta cometida por Freddy Álvarez sobre Jimmy Marín. Y el tiro libre. El equipo de Diablo está en el disputa. Y bueno, el financiero. Agarra la camiseta aquí Freddy Álvarez. No sé si están de acuerdo. Jimmy Marín pesa diferente, ¿verdad? Salió Leitón. Lo pasaron, lo cambiaron de extremo. Y ha pensado en este segundo tiempo de una manera enorme cómo aguantó en la jugada en la asistencia del gol. Y vean ahora cómo trabaja en zona defensiva. Llegó el pelotazo cerca del área. Rechaza la zona defensiva. Recuperación de Granados que toca mal. La recupera Anthony López. López ahora con Allen Guevara. Guevara que le pone velocidad. Cayó Guevara. Falta. Ahí falta cometida sobre Allen. Y le tiro libre que marca el referí para... La Liga Deportiva, la cual es... Y el rendimiento de Jimmy Marín, cual estás y acabas de nombrar, se suma a la experiencia de este jugador número 9, Omar Arellano, que le sostiene la espalda. Le cubre cada uno de los movimientos que hace desde la medular hacia arriba. Y sabe que atrás de él tiene un jugador con experiencia y con el roque. Randalazo, Feifa, mete el trazo. Buen servicio para que venga Arellano. Arellano que va, la deja atrás. Acomodo, les pelotas, Magaña. Magaña para Marín. Tiene las manos. A las manos del guarda venta, Patrick Pumpertur. Que se deja fácilmente el remando de Jimmy Marín. Y abre de inmediato la cancha para que venga Freddy Álvarez. Álvarez cruza el medio. Sorte. El territorio de los heredianos. Cambia el juego ahora para Morales. Morales la pone el piso. Eliana que lleva la pelota. Tiene un hombre cerca. La deja para Alex López. Llega Alex. Se acomoda enfrente. La marcación de Sarabia. Atrás de la pelota para Freddy Álvarez. Álvarez controla. Álvarez que va. No puede con Randall. Sofey para la salida. Es del cuero junto de Lidiano. Ahora con Luis Díaz. Díaz tiene espacio. Tiene velocidad también. Díaz al ataque. Llega Lidiano. Sigue Lidiano. Se acomoda la pelota. Enfrente a la marca. Quien acompaña. Tiene que retroceder con Granados. Granados ahora para Jimmy Marín. Marín con Oscar Esteban. Tiene el balón. El equipo herediano. Toca para Arellano. Arellano con Granados. Granados recibe. Mela corrida. Ahora de Jimmy Marín. Por punto izquierdo. Barre con todo en viga. Fuera. Henry Figueroa. Ahí lateral. Que le pertenece al equipo herediano. Y el cambio táctico del equipo herediano. Le rinde frutos. Hablábamos en la primera parte. Como atacaba la liga. Por el costado defensivo izquierdo. Y ahora es el equipo florence. El que lo hace. Con los hombres abiertos. Con Marín y con Díaz. Ha soltado a Díaz. Y Díaz hace unos recorridos impresionantes. En esta segunda parte. Conto a Marín. Saque de manos para el equipo herediano. Saque de banda. Con Arellano. Arellano para Randa. La Sofeifa. La Sofeifa con Granados. Va el individual. Granados. Saque la marca. Oscar Esteban lo tiene. Aquí ataca por punto izquierda. Acomoda la pelota. Entrega atrás. El sol mismo para Sofeifa. Tira. Tapa. Tapa. Porfirio López. Se recupera. Arellano la regaló. Arellano. La Estrellano gana el cuerpo. De Randa la Sofeifa. Le pega Arellano. Hay un rebote que en la final. Queda la cuarta meta. Patrick Pemberton. Aquí controla para la salida de la juanice. Pemberton rechaza. El balón lo mide. Y devuelve ahora Reyes. Reyes para Ginny Marine. Marine que va. La tiene Ginny. No puede pasar con Alan Guevara. Guevara se queda con la pelota. Allen. Aquí toma el esférico. Enfrenta la marca de Ginny Marine. Comete falta a Marine. Y ahí tiro libre que le pertenece a la liga. Reclaman de tarjeta para Ginny Marine. Por lo menos los reclamos que llegaron para el árbitro. Y una tarjeta para Ginny Marine. Esta última acción sobre Allen Guevara. Vamos a ver la reiteración. Entra fuerte Marine con 26 minutos. Ya tramitamos acá en el estadio nacional. El balón para el guarda-menta. Daniel Cambronero. La salida que tiene el equipo herediano. Como que le bajó los ánimos a la liga deportiva. La colección. Una reacción lógica. Y herediano se siente más aplomado en el terreno de juego de la semana. Y es que ahora el herediano lo que le ha hecho a FED es popularle ese mediocampo. Le llenó de mediocampistas y de hombres por fuera que le están controlando. Hay una falta a Alif que comenta Randalas Ofeifa sobre Anthony López. Ahí hace como le tiró a Alif. Le dejaron para Henry Figueroa. Figueroa con Allen Guevara. Guevara por el centro con Garrido. Garrido se mete en territorio del equipo herediano. Va Garrido. Sigue con el efénico. ¿Quién se abre aquí? Espera la pelota de Freddy Álvarez. Álvarez mete el centro. Segundo paro. Aparece Morales. El ya Morales en el área. Morales enfrenta la barra. Que toca atrás el servicio para Alex López. López no puede tirar. Lo da para Keiner Brown. Juega para Morales. Morales con ese centro. Rosal de Cambronero. En el fondo del guarda-menta. Daniel Cambronero envía afuera. Ahí lateral para Liga Deportiva. Morales con el cobro que ya ejecuta Villegas. Y de Gasparantoni López. Otro vez con Daniel Villegas. Atropeña Luis Díaz. Bueno, la reproduce. Falta de Villegas. Bueno, yo la veo al revés. No, 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 no. Parece que atropellaban a Luis Díaz. Y el estiro libre que marca el conjunto. Como el conjunto de Leudiano. Yo la veo igual que vos. Él te persigue a Luis Díaz. Atropellando al jugador Rojinegro. Y en el dato claro. 12 juegos previos de local para Liga Deportiva. La Juelense en el nuevo Estadio Nacional por campeonato. El balance está igualado. 5 victorias para los Rojinegros. 5 derrotas y 2 empates. Cuando la Liga juega de local en el nuevo escenario de La Sabana. Es el dato claro. Cuando tocan atrás. Busca la salida de Pemberton. Pemberton meto largo. Responde Keiner Brauer. Pero queda la pelota ahora para Morales. Morales va con espacio. Elean Morales sigue. Aquí va con el esférico. Toca para Anthony López. López le bota el servicio. Prende el fondo. Reyes de cabeza. Otra vez Anthony López. Entrega atrás su servicio con Garrido. Garrido para Allen Guevara. Guevara despertura con Efreni Álvarez. Llega Freddy. Se cuadra. Busca espacio para centrar. Prefiere dejarla con Garrido. Garrido para Alex López. López al frente con Efreni Álvarez. Álvarez levanta la pelota con Elian Morales. No puede Elian. Muy fuerte en el servicio. Se escapa. El balón a la saca de portería. Herediano. Arma un buen bloque el equipo Herediano. En toda su zona. Tanto en la defensiva como en el medio campo. Con Jessy Tejeda. Randa la Sofefa. Esteban Granado que hace de un media punta. A la hora de defenderse arma cerca de los recién nombrados. Y a la hora de ofender sale rápido y busca los espacios. Por ahora le bloquea los circuitos a Liga Deportiva La Jualense. En sus volantes que en el comienzo del segundo tiempo. Y la mayoría del primer tiempo tuvieron ese manejo. Ahora lo controla. Le hace cometer estos errores. Lo precipita por la obligación que tiene el equipo manudo. De ir a buscar el empate en este partido. Bueno aquí está la salida de Henry Figueroa. Llegamos a 30 minutos de la etapa complementaria. Gana Herediano 2 a 1. Asegurando el pase del equipo rojo amarillo en la siguiente ronda. Y Herediano. O más bien la liga. Despediéndose del campeonato. De la opción de seguir con vida. En este certamen. Cuando toma la pelota Garrido. Garrido tiene la marca de alto. Toca para Henry Figueroa. Figueroa que llega a mitad del terreno. Entrega en su servicio para Allen Guevara. Guevara la tiene para centrar. Prefiere dejarla con Freddy Álvarez. Álvarez va al ataque. Freddy saca dos marcas. Sigue Álvarez. Lleva la pelota. Cambia. Él es el juego ahora para Elia Morales. Morales se va a tener. Morales que la tiene. Morales que va a tirar. El remate se va totalmente desviado. La saque de portería para el equipo. Nunca se le regaló el defensor herediano. Quiso retarlo. Le hizo buenos movimientos. No se precipitó el joven Morales. Pero la experiencia. El defensa cuenta aquí. Como lo aguanta Sarabia. Lo aguanta. Lo aguanta. No se regala. Le hace movimientos. Ir por fuera era tal vez una opción. Pero muy complicado. La salida es larga aquí de Cambronero. Así es. Va a ingresar con el número 17. de Giancarlo Castro. Y abandona con el número 7. Anthony López. Segunda variante de la Liga Deportiva. La cual es. Aquí está entonces el hombre que se retira del terreno de juego. ¡Antoni López! Estamos por llegar a 32 minutos. 2 a 1. Buscará por la derecha con Giancarlo Castro. Ahí hace la seña. Y el que irá a jugar en posición de Anthony López será Freddy Álvarez. Buscando la sociedad con Álex López Garrido. Y en la delantera con Roger Rojas. Rechaza aquí en la cuarta venta Daniel Cambronero. Devuelve ahora la película. Amiga fuera del campo. Allen Guevara. Se le saca de costado. Que le pertenece el equipo. Florens. Con la ejecución que tiene Omar Arellano. Y del movimiento de sus compañeros. Entrega para Jimmy Mariguinet. Corta en el camino. Garrido Granados. Que no puede rechazar. La Liga devolviendo el balón otra vez. El cuadro Roque Amarillo. La entrega. Y el cinta queda para Luis Díaz. Que tiene velocidad. Y al metro de centro. Pumperton. Pumperton en esa altura. Se deja. Y las líneas de Patrick. A una para Freddy Álvarez. Álvarez. Intenta dejar atrás a Gilles Sintegeda. Que le comete falta. Y va a ser Amarillo. Va a ser Amarillo para Gilles Sintegeda. Que no dejó correr a Freddy Álvarez. Y le tiró libre. Será para el escuero junto. Lígister. Falta. Bueno. Lo siguen a tomar mal parados. Hace una falta táctica. Porque ya por la derecha. Venía Jean Carlos Castro. Se sumaba a Vales López. El movimiento. Y lo que hace. Sintegeda es bloquear esa jugada. Para que avance. Y busca ordenarse el equipo herediano. Bueno. Aquí viene la salida. De Garrido. Garrido con Villegas. Villegas al costado. Para Elías Morales. Morales llega con el balón. Elías toca para Alex López. López llega. Se cuadra. Esconde. La tiene López. Filtra su servicio. Con el pecho. Dice el árbitro. Que termina controlando. Luis Díaz. Se rechaza. El balón es fácilmente para Patrick Pemberton. Pemberton ahora con Porfirio. Porfirio al medio. Para Henry Figueroa. Figueroa se interna el campamento del perjunte herediano. Busca a Alex Guevara. Guevara con Figueroa. Figueroa tiene la presión de alto. Magaña juega para Alex Guevara. Guevara, Guevara toque. Jean Carlos Castro. Toca para Freddy Álvarez. Álvarez intenta meterse el área. Se le pierde la pelota. Sigue Álvarez. Y ya recupera el perjunte herediano. Con la salida que ofrece Randa a la Asofeifa. Asofeifa deja atrás de la marcación de Jean Carlos. Mete un servicio largo a Asofeifa. Bien. En toda velocidad. Alex Guevara estaba aquí. De la detalla Jimmy Marín. Así que ahí tiro libre. Que le pertenece a la liga. Y vendrá Tarraqueta Amarilla. Una falta de la pelota de la presión sobre Jean Carlos Castro. Sí. Tarraqueta Amarilla para el jugador número 9 del equipo. Los Amarillos. Omar Arellano. Por la jugada anterior. Dio la ley de la ventaja. Pero Henry Bejarano aplica el reglamento. Y le muestra la cartulina a Marín. Suspendido para la última jornada. Por acumulación de 5 Marín. Bueno, toma la pelota otra vez. En Liga Deportiva. La jueza. Allen Guevara. Guevara. Filtre para... Aquí Castro. Que le pelea fuertemente. La gana Arellano. Arellano en la salida. Omar juega para Marín. Marín con la presión de Allen Guevara. Retrocede para Arellano. Arellano tiene la presión de Jean Carlos Castro. La estrella. En el jugador de la 40. Tiene que pierda por fuera el mexicano. Y hay lateral para... Leal que está en la falta, ¿no? Que me rinda la tarjeta amarilla para Omar Arellano. Se viene Alex López. López en el corto para Garrido. Garrido toca al frente. Freddy Álvarez. Filtra el área. Y aparece Rojas. Rojas adelantado. Esta otra vez. Tiene posición prohibida. Lo sorprende a Rojas. Rojas ahí. Tiro libre para el equipo Arellano. Para Arellano este es el sexto juego de campeonato nacional en el nuevo estadio de la Sabana. Solamente una victoria. Y a los restantes son con un empate y tres derrotas para el conjunto Rojas Amarillo. Se viene la salida del guardameta Daniel Cambronero. Tenemos 35 minutos. Dos a uno le gana el equipo Arellano. A la liga deportiva. La cuarenta. Llegó el balón para Granados. La presión es sobre Díaz. Falta. Ahí falta de Daniel Villegas. Falta Alif. Sobre Luis Díaz. Y el tiro libre que tiene el equipo Arellano. Bueno, la quinta amarilla para Arellano. Pero Arellano está ya clasificado. Más bien, hay que poner atención a Tejeda, a Cristian Reyes y a Cristian Reyes. No creo que quieran jugarse, la verdad. No creo. Porque todavía falta algo de partido. Todavía falta partido. Falta juego. Y el empate cambia la situación. Sí. Le mantiene la dependencia social Arellano. Arellano tendrá la dependencia de sí mismo, pase lo que pase. Pero ahí. Tiro libre, fuerte Max de Colts. Sí. Ahora está clasificando Arellano con esta victoria. Bueno, sobre el el cobro para Randall a Sofeife. Dos hombres en la barrera. El cobro de Randall que le pega a Sofeife. Intenta sorprender a Peppertone. Por poco lo consigues a Sofeife. Con ese balón que se va pegado al palo. Lo saca de portería para la liga. Muy inteligente Sofeife. Siempre con algún recurso o algo diferente. Donde encuentra el espacio. Ahí la busca. Trata de sacarle ventaja. Conoce que no tiene que tomar mucha distancia para sacar un buen remate. Uno o dos pasos le pega fuerte. En esta... Por afuera de la barrera trata de sorprender a Patricio de Madrid. Está Villegas jugando para Alex López. López en el corto aparece Freddy Álvarez. Álvarez retrocede. Garrido que controla. Henry Figueroa abre la cancha. Está libre de marca. Ya Carlos Castro. El topo de Férico busca por el centro. Ahora la participación que tiene Garrido. Garrido que filtra. Para ya Carlos Castro. Llega. Se acomoda. Tira. Salió en centro. Rechaza. Rechaza. Keiner. Brown envía afuera. Ahí lateral que tiene. La Liga Deportiva. La Corenza saque de banda. Sky. Que prepara Freddy Álvarez. Álvarez para Allen Guevara. Otra vez con Freddy. Retrosuriendo con Henry Figueroa. Figueroa corto con Garrido. Garrido compromete los servicios. Tiene que aparecer Villegas. Y Villegas atrás. Ahora con Porfini. La deja para Henry Figueroa. Está en territorio del conjunto de Lleguiano. Abre la cancha para Giancarlo Castro. Castro se va al ataque. Por punto derecho. Sigue Giancarlo. El centro quedando el cuerpo de Jimmy Marín. Fácilmente controla el cuadro herediano. Y deja en el cuarto la salida. Que no tenga muy largo el cuadro. Florenza. Recomeración de Figueroa. Un hombre que se cae. Cubre el balón. Y falta de Freddy Álvarez. Y tarjeta amarilla también para Freddy Álvarez. Bueno, la viste amarilla. Siempre te decimos sí con la cuota más pequeña. Bueno, tarjeta amarilla entonces para Freddy Álvarez. Aquí lo tenemos. A la jugadora amonestado. Vamos a ver la repetición. Ni siquiera hubo falta que Freddy Álvarez. Porque se dejó caer en principio, ¿no? Pero se tiró. Tiró cubrir la pelota de Freddy Álvarez. Pero bueno. Un poco exagerado. La amarilla. Bueno, Giancarlo Castro. Se viene por derecha. Enfrentante. La marca de Omar Adeyano. El balón sale. Y al final le saque de banda que tiene el Team Clarence. 39 minutos. 2 a 1 el partido. Se viste el cobre con Arellano. Intentará presionar aquí lo más arriba posible. La liga deportiva. La Colínce. Este saque de banda Sky. Que ya ejecuta Arellano. Arellano para Granados. Aparece Freddy Álvarez. Álvarez se la pierde con Gianni Sinteguero. En el fondo la recuperación de Reyes. Le pega Cristian Reyes. La pierna izquierda. Levante. Félico no deja mangaña. Y la recuperación es a la Colínce. Ahora con Porfirio. Ahora el Virio para Henry Figueroa. Figueroa que va al ataque. Juega para Freddy Álvarez. Llega Allen Guevara. Mueve con la presión de Jimmy Marín. Que venga afuera. Ahí saque de manos. ¿Qué tiene? La liga deportiva. La Colínce rápidamente con Alex López. López va para atrás. Deja el servicio aquí para Garrido. Garrido corta con López. López ahora para Henry Figueroa. Figueroa levanta. Terminada. A ver que se me llenó. Mete un encambio largo para Elías Morales. Morales recibe la pelota. La pone el piso. El servicio para Villegas. Villegas intenta acomodarse. Va para atrás. Deja López. Lo va a rehen. Sigue Alex en el área. López va sacando rivales. López llega. Tira. El balón rebostado. Rechaza. Rechaza Tejeda en una jugada. Bueno, tremenda de López. Mantiene en alto del asistente. Y tiro libre para la equipa radianos. Porque siento que pega finalmente con un alajuelense, ¿verdad? El último remate que hace Alex y hace un jugador, ¿verdad? Cómo se lleva aquí a la defensa. Engancha esta barrida peligrosísima del herediano. Y le pega a Roche. A Roche. A Roche. Sanadoniano, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y estaba en posición prohibida. Se sigue entregando López. Bueno, ya los últimos, quemando los últimos cartuchos. Una gran jugada individual de Alex López. Y en el dato claro con respecto a los técnicos, Apechotto le está ganando a la Liga Deportiva alajuelense como técnico del herediano. Y jugando como visitante por primera vez en Campeonato Nacional tras ocho encuentros. Mientras que lo de Hernán Torres nunca le ha ganado al herediano. Este es su cuarto compromiso ante los florences. Y como técnico de la Liga acumula un empate. Y contando, de momento, esta derrota. Tres pérdidas ante los Roche Amarín. Llegó falta cometida por Jimmy Marín. Sobre Giancarlo Castro. Recomparación de Omar Arellano. Arellano buscando alto. Magaña. Magaña retrocede para Jimmy Marín. Marín levanta la pelota. La gana. La Liga Deportiva alajuelense. La tiene en el que van a llevar en corto para Roche. Roche saca la marca. Sigue. Roche cambia el juego. Tiene que retroceder ahora Elian Morales. Morales que va a la frente. Llega Elian. Toca para Kevara. Kevara por el centro. Ahora con Freddy Alvarez. Alvarez retrocede para el en que van a llevar. Kevara para Alex Lope. Llega primero Keiner Brown. Toca la cabeza. Y la recuperación será nuevamente de la Liga Deportiva a la frente. Se viene el equipo rojo y negro con Alex López. López para Kevara. Kevara que la tiene. Va al frente. Kevara que va. Ataca la Liga. López que no puede. La marca. Que sube en el fondo de los aerodianos. Que no llega muy largo. Vuelve a recuperarla a López. López con Villegas. Villegas se tira a un costado. Se viene Daniel. Espera el acompañamiento. Prefiere dejarla para Alex López. López para Alex Guevara. Cerrando todos los caminos al equipo aerodiano. Garrido. Garrido que va al frente. Toca para Freddy Alvarez. Alvarez tiene un hombre abierto. Giancarlo Castro. Llega Giancarlo. Se acomoda. Métale centro. Fácilmente por el rechazo de Cristian Reyes. Se sube de la salida de Jimmy Marine. Arine aplica el freno. Tiene que retroceder con Arellano. Arellano por el centro con Granados. Granados. Se lo deja por derecha. Ahora con el Heino de Sarabia. Sarabia para Luis Díaz. Díaz no puede pasar. Le vuelve a quedar el esférico a Díaz. Entraga con Granados. La marca buena de Porfirio. Lo quita. Y el balón para Elías Morales. Morales va. Y viene Eliana dejándola atrás. En el control de Garrido. Garrido con la marca de Jensin Tejeda. Recuperación a la Jensin. Ahora con Efraín y Álvarez. Álvarez con Álex López. López se va por el centro. Sigue López. Se entrega con Álvarez. Álvarez con dos marcas encima. Tiene que retroceder ahora con Garrido. Garrido se equivoca. Se lo regala a Luis Díaz. Díaz que va al frente. Arre con todo. Viñegas. Y la recuperación será de Porfirio. Falta. Falta de Luis Díaz. Y tarjeta amarilla. Para el jugador del cuervo. Juntar de Ande. Bueno. Recuerden que tenemos a un guachimán. Un actor. Un vendedor. Y también un imitador. Se enfrentan esta noche. En la dulce vida. No se lo pierda al terminar este partido. Adelante. Maydor. Se vendrá variante en la liga deportiva. La Juelencia va a ingresar con el número 37. Keilo Ramírez. Y será todo para el jugador número 5. Luis Garrido. Bueno. Giancarlo Castro mete el servicio a Freddy Álvarez. Álvarez sale de la marca. Freddy retrocede con Alex López. López. Mételes entra buscando a Roque. Roca. Le bate gol. Hugo. Gol. De la liga deportiva. La Juelencia. Gol. Gol. De Roque Rojas. En un gran servicio a Alex López. Y hay una complicidad enorme aquí del guardameta. Daniel Cambronero para que Roque Rojas. En 44 minutos se pasa el partido. La Liga 2. Herediano también 2. Sí, sí. Hay algunos jugadores de la liga que han hecho un gran partido el día de hoy. No le va a alcanzar a la liga seguramente con este resultado. Pero aquí hay que reconocerle el espíritu, el tesón, la lucha. No sé cuántas veces a la ponencia jugó poniéndole estas ganas y poniendo el fútbol que ha demostrado el día de hoy. Porque se está enfrentando a un herediano que ha reforzado en todas sus líneas. Que lo golpeó. Que lo hizo caer. Pero la liga no se rindió y ha luchado. Qué manera de llegarle a la pelota otro gran placer de Alex López. Se confía a Daniel Cambronero en que la pelota va a salir. Sin embargo, Roque Rojas, el goleador hondureño, al final de la línea toca y le da el empate a los 45 minutos de este segundo tiempo. Sí, para una liga deportiva lajuelense no le está alcanzando a la liga. Tiene que ganar sí o sí para mantenerse con vida hasta la última jornada. De momento, herediano tampoco está clasificado. Dependerá ahora todo para tres equipos si se mantiene el empate entre Grecia, Cartaginés y herediano. Y así repasamos mientras ataca a Liga Deportiva lajuelense. San Carlos y Pérez, el don con 36, Zaprisa con 35, herediano con 33. Y el detalle, Cartaginés y Grecia con vida de momento para la última jornada. Y con un detalle histórico de momento. Esta eliminación de Liga Deportiva lajuelense está convirtiendo al conjunto rojinegro en la obtención de la mayor sequía de títulos en toda su historia. En los 100 años de historia está llegando a 11 torneos Liga Deportiva lajuelense sin títulos. Entre el verano 2014 y clausura 2019. Eso lo traducimos en 276 juegos en total a la liga sin lograr un título de campeonato nacional. Siendo la mayor sequía de su historia porque entre 1929 y 1938 enlazó 10 torneos sin títulos. Lo traducimos en juego, 95 juegos entre esos 10 torneos en la década de los 30. De nuevo tarjeta amarilla para Porfirio López. Tiro libre para el corrupción de Liga. Ahí está la falta, le queda poco más de un minuto nada más al partido de los tres que indicó el árbitro 2 por 2. Pero hemos disfrutado de un partido con intensidad altísima. Podríamos catalogarlo como uno de los mejores partidos del torneo por el ida y vuelta, por la disputa de cada uno de los jugadores que han estado en cancha hoy, tanto del equipo florense como del equipo liguista. Llegará el cobro aquí para Randall Asofeifa de las últimas acciones del partido. Toma distancia Randall. Le va a pegar el efe, el Asofeifa, le va a trazar y su cabezazo fuera. El cabezazo por fuera de Keiner Brown. Se la pierde el equipo herediano. Y va a mover rápido la Liga Deportiva de la Corence. Balón que intenta dominar de Carlos Castro. Se arrancaba la cancha lateral que ya cobra Jimmy Marín. Marín parando a Magaña. Magaña que sostiene con la presión de Porfirio. La gana. Ya gana Porfirio López. Revienta el balón. Largo el efe, pero no marca esto solo. Y aquí va la Liga. Aquí va la Liga con la oportunidad. Se mete a ganar y a Ramírez. No puede tirar, rechaza. Le queda a Guevara. Tira. ¡Ahora! El remate por fuera de la Guevara. Estuvo cerca. Cerca del milagro. La Liga Deportiva de la Corence. La última del partido. Sí, sí. Qué buena jugada, ¿verdad? Y cómo le han respondido los cambios a la Liga Deportiva de la Corence. No entendimos por qué el herediano se descuidó en esta acción, pero esta jugada vale el partido. Y también cómo se apoya, ¿verdad? En su compañero para tirar por encima finalmente Guevara. Bueno, esa fue la última acción del partido porque terminan las acciones en el Estadio Nacional con un empate. Dos para la Liga Deportiva de la Corence. Dos también para el equipo herediano.